hola bienvenidos a mi canal soy ramón el rey como saben del perfume estoy trabajando hoy para los que no saben yo trabajo en la calle aquí en orlando florida tenemos un día bien caluroso pero que ahora creo que va a llover un poquito y nada quería darle o contarle la historia de el perfume que estoy usando en el día de hoy el perfume compré nuevo vi varias reseñas ya lo he visto antes lo quería lo vi en el 6 donde lo compré que lo bajaron de precio y aproveché lo comprime ayer y lo estoy usando he visto varias reseñas varios comentarios la experiencia que la gente ha tenido pero como les digo cada cual tiene una experiencia diferente con un perfume y el ph de cada persona es diferente y ahora le voy a decir la historia mía verdad y cómo se ha comportado en mi piel porque lo llevo puesto hace más de seis horas y media casi siete horas y le voy a decir algo para los que no dicen que no proyecta escuchado comentario que este perfume no proyecta se parece cantidad el mismo aroma el mismo olor de una casa perfumera de que es un es una casa nicho de roja perfume y le estoy hablando verdad delicio pero el perfume que estoy usando hoy es de la casa fragan se world y se llama imperium ahí está huele exactamente igual que elicio se parece es igual como quieran llamarle no voy a decir la otra palabra que todo el mundo hace porque esto es una casa también una casa árabe fragan se world una casa árabe de miratos árabes y los perfumes son tremendos y no voy a decir que imitan pero lo hacen casi igual que perfumes famosos también y le voy a decir porque no me gusta decir que son clones porque aunque la gente lo dice porque estos perfumes a veces hasta duran más aunque el aroma es igual y el comportamiento de ellos superó muchas veces a los perfumes que son igual que son los originales o lo que ellos están tratando de que el aroma sea igual está tremendo esto mire para los que no dice que no proyecta tres o cuatro horas todavía los sigo proyectos sigo sintiendo que está proyectando este perfume dura dura ya le digo casi ya vamos por las siete horas escúchalo bien para los que dice que dura cinco horas porque elicio yo no lo tengo ni lo voy a comprar vale 250 dólares o 300 dólares un perfume bien caro hecho con ingredientes bien sofisticados porque una casa como les dije nicho que no es comercial que se especializan en perfumes nada más así vende estos tipos de perfumes bien caro pero sabes que esto es una delicia por un precio tres o cuatro veces menor dicen también que se parece aquí a 20 yo lo noto en la salida se parece un poco después se va por otro por otro por otro rumbo este perfume se va por otro rumbo completamente a a cría ventus pero está riquísimo está riquísimo es una delicia de verdad de perfume esto es un aromático fuller como le llaman de la familia aromática fuller tiene muchos cítricos también es encantador es un perfume versátil te lo puedes poner para salir lo puedes poner para la oficina yo me lo puse para trabajar hoy les voy a decir esto va a ser una máquina de cumplidos porque porque me han dado dos o tres cumplidos ya tres gente me ha dicho hoy que vuelo bien desde que me lo puse al poco rato haberme lo puesto alguien viene medio que está volviendo bien así que cumplidos te van a dar con este perfume míralo bien mira qué linda la tapa no lo puedo agarrar por aquí arriba porque no aguanta mucho pero es una delicia un rico 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 huele maravilloso 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 este perfume tiene notas le voy a la descripción perdón de las notas de este perfume ahí abajo pero este es un perfume que tiene limón que tiene toronja un perfume que tiene bergamota entre las notas que lo distingue tiene lirio de los valles se escucha tiene maderas tremendo maderas tiene vainilla tiene cuero tiene cedro tiene vetiver tiene ámbar entre todas las notas que tiene tiene ámbar también sabes que te va a encantar te va a encantar act los perfumes se comportan a veces de una manera diferente le decía en todas las pieles este asentado en la piel mía tremendo 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 le digo que van a ser las ocho horas y todavía lo estoy sintiendo lo estoy oliendo proyectó tres o cuatro horas y todavía se siente el perfume como un alrededor tuyo la gente que se acerca dicen que bueno que hay que pegarse mucho escuchado comentarios sobre este perfume que hay que acercarse mucho para que te lo huela no 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 la persona que me lo olió a mí estaba una distancia de mí y dijo que volvía bien así que qué le voy a decir que lo compren que lo compren porque está tremendo tremendo temiendo quiero agradecer a toda la gente que se está suscribiendo al canal que me están mandando comentarios a toda la gente que está ahí siempre pendiente y si no te has suscrito al canal y estás pasando por aquí hazlo porque van a venir muchas más reseñas escúchalo bien si del rey del perfume muchas más reseñas de perfume casi todos los días voy a estar traiendo un videíto así de la fragancia que estoy usando el perfume que estoy usando diario para salir a trabajar no quiero despedirme verdad sin antes decirle que es mejor oler rico que no oler a nada porque estar oliendo mal por favor no vuelan mal compra de un perfume que sea barato barato este está barato mira y bajo leer tremendo 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 perfume que lo puedo usar para la época que te dé la gana o para cuando tú quieras bendiciones a todos nos vemos nos vemos pronto en un próximo vídeo gracias